¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos todos una vez más aquí, al canal de Wanker con G y con Q. Chicos, en el vídeo del día de hoy vamos a comentar un par de clips del señor Diego Pablo Simeone. Al parecer, el día de ayer dio una entrevista en la que habla por un lado de Joao Félix y por otro lado del señor Luis Suárez. Las dos caras de la moneda, quizás, ¿no? Por un lado, Joao Félix, ese futbolista del que se esperaba muchísimo, ese relevo de Antoine Griezmann, que al final, a lo largo de esta temporada y de la anterior, lleva ya dos en el Atlético de Madrid, desde que llegó hasta el día de hoy, no ha sido, pues hay que ser serios, hay que admitirlo, no ha sido ni el 20% de lo que fue la versión prime del señor Antoine Griezmann. Por otro lado, Luis Suárez, aquel futbolista que llegó al Atlético de Madrid con 34 años, no estando en su mejor momento a nivel físico, con una rodilla que despejaba muchas dudas, ¿no? Y claro, poca gente confiaba en él. Obviamente, nadie dudaba de lo que ha sido a lo largo de la década, pero el propio Josep María Bartomeu no le dijo, oye, es que ya no estás al nivel para el fútbol de élite. Poca gente confiaba en él y, de repente, nos hemos encontrado oro con Luis Suárez, siendo uno de los responsables de que este Atlético de Madrid finalmente se proclamase campeón de esta Liga Santander. Bueno, pues Simeone ha hablado de los dos futbolistas y estoy muy, pero que muy, muy jaipeado por escuchar al señor Diego Pablo Simeone. Pero antes, chicos, como podemos ver por aquí, por la red social Twitter, Lucas Torreira se ha despedido del Atlético de Madrid. Ya es definitivo el adiós de Lucas Torreira. Aquí podéis ver que, bueno, pues da las gracias al Atlético tras haber estado una temporada en el club rojiblanco. Campeones, los mejores de principio a fin. Muchas gracias, familia Atlético, por todo. Ha sido un verdadero orgullo vestir esta hermosa camiseta. Atlético de Madrid para todo el mundo. Ya manifestó Torreira hace unos meses que él lo que quería era fichar por Boca Juniors. Uno, porque desde hace tiempo siempre lo ha tenido claro que algún día jugaría en Boca Juniors. Y dos, para estar cerca de su familia que reside en Uruguay. Si él juega para Argentina, comentaba en una entrevista que dio hace tiempo, que él cuando quiera, si jugase en Argentina, cogería el coche un fin de semana y se iba a visitar a su familia. Cosa que ahora, por ejemplo, estando aquí en Europa, no puede hacer. Él cree que ya ha cumplido un ciclo aquí. No jugó apenas en el Arsenal. Lo mal vendieron, ¿no? Al final, pues bueno, llegó al Atlético de Madrid, que era un equipo donde él también soñaba con jugar algún día a las órdenes del Cholo, pero también vio que aquí tampoco contaban con él. Y pues cree que ha cumplido un ciclo en el fútbol europeo. Yo creo que, no sé, aún tenía mucho que demostrar, ¿no? O sea, Lucas Torreira es un muy buen futbolista para mí. Solo que, pues, oye, no ha tenido fortuna, ¿no? Desde los últimos años. Pero él ha decidido, dijo que desde hace tiempo lo estaba meditando, el volver a Sudamérica. Y finalmente, pues, esperemos que pueda ser posible, ¿no? Ya que es su última voluntad, por lo menos. Porque el Arsenal decían que no estaba por la labor de dejarle irse a Torreira hacia Boca Juniors, ni siquiera con una cesión. Bueno, habrá que verlo, pero vamos, Boca Juniors encantadísimo de poder contar con los servicios de Torreira. Al final, Cavani renovó un año más con el Manchester United, que, por cierto, en twitch.tv barra elchiringón vamos a hacer streaming el día de hoy reaccionando a la entrevista de Luis Suárez en la cadena Shop It. Ahí te espero, amigo. Y también adelanto que habrá streaming de la final de la Europa League. Gerard Moreno contra Edinson Cavani. Sergio Asenjo barra Jerónimo Rulli contra David De Gea barra otro que, al parecer, está siendo titular. Dani Pajero, VS Bruno Fernández. ¿De verdad te lo vas a perder? Que, por cierto, saldrá la periodista colaboradora Mónica Galindo y me ha dicho que va a mostrar la cara. Va a salir del anonimato. ¿De verdad te lo quieres perder? Si te lo quieres perder, de verdad, desuscríbete. Ah, es broma, es broma. Pero, tío, vente con nosotros, por lo menos, a charlar un rato. Y ahora sí, chicos, vamos con lo importante del día de hoy, pero no sin antes, no sin antes mendigar los míticos likes, ¿no? Amigo, si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura como el canal de Wanker está poco a poco, poco a poco, comiéndole la oreja al chiringuito audiovisual. Increíble, también te digo, el chiringuito audiovisual, viendo que tengo este canal para subir toda la purria, ¿no? Así yo hablando a cámara, pues, me puedo permitir el lujo de tener menos presión, ¿no? A la hora de subir vídeos al chiringuito audiovisual y también con esto de Twitch, que está siendo una auténtica locura, ¿no? Por ahí, pues, también me puedo permitir el estar con menos presión y todo esto, sinceramente, es gracias a vosotros. A pesar de que yo haga un trabajo y demás, si no fuese por vosotros, no estaría aquí ahora mismo. O sea que gracias, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Vamos con lo importante, ¿no? El tema de Suárez y Joao Félix. ¿Por dónde empezamos? Venga, va, empecemos por Joao Félix. Aunque por aquí estoy hypeado, ¿eh? Vamos a empezar con Luis Suárez. A ver, Simeone hablando sobre la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Brutal. A ver cómo va esto de volumen, veamos. Ahora que muy contento desde el primer día que hablé con él. Yo había hablado con él ya cuando estaba en Liverpool, en una búsqueda en ese momento de que venga con nosotros. Era mucho más joven. Eligió el Barcelona, no se equivocó para nada. La rompió en el Barcelona. Que ya habló con él cuando estuvo en Liverpool. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? O sea, ¡puf! Claro, y se lo quitó el Barcelona, ¿no? Es que el Barcelona le dio 90 millones, creo. 90, 85, 95 millones al Liverpool por Luis Suárez, ¿sabes? Y tuvieron un equipo fantástico. Y bueno, después cuando apareció nuevamente la posibilidad, me llamaron del club. Y me dijeron, ¿qué te parece la posibilidad de que venga Luis Suárez? ¿Me están hablando en serio? Esto es lo que os comenté yo en el vídeo del día de ayer, os acordáis, ¿no? En el chiringuito audiovisual, aquel vídeo donde hablo de varios futbolistas que, en mi opinión, han sido igual de importantes que Luis Suárez a la hora de pelear por este título. Pero esto lo comenté, o sea, cuando Luis Suárez llegaba al Atlético de Madrid, había muchos futbolistas, y al parecer, solo Simeone incluido, que no se creía la llegada del charrúa, ¿no? Y fue llegar él, y gente como Jano Black, por ejemplo, a partir de ahí, que estaban con los ánimos un poco bajos, a partir de ahí, de repente, tenían ganas de quedarse en el Atlético de Madrid y de comenzar el proyecto deportivo, ¿sabes? O sea, fue brutal, brutal, lo que dio, ¿cómo decirlo? Lo que dio Luis Suárez como ente en esa aura de ser el mejor delantero de la década al Atlético de Madrid. Sigamos viendo, a ver. No me pregunten, le digo. Vamos por ello, déjeme hablar con él. Y cuando hablé con él, lo primero que le dije, mira Luis, nosotros necesitamos ganar y vos querés ganar. Así que la puerta está abierta. Qué mejor retroalimentación que esa, ¿no? Nosotros queremos ganar y tú quieres ganar. Justo nos hacen falta goles. El resto ya lo tenemos. Un equipo muy sólido atrás, con futbolistas que se dejan el físico, futbolistas rápidos, jóvenes, ¿no? Faltas tú. Futbolistas jóvenes con mucho potencial. Faltas tú, que eres la voz de la experiencia. Un tío que ya lo ha ganado todo. Todo, todo, ¿sabes? Que encima fue capaz de adaptarse lo que sería en su momento, lo que he dicho antes, ¿no? En el peor estado de forma de su carrera, tras haber jugado en equipos como Ajax, Liverpool, Barcelona. Equipos que juegan al ataque, ¿no? Y se ha adaptado con esta edad, con este estado físico, a un equipo que quizás juega menos al ataque, que este año ha sido muy distinto a lo que solía exponer este Atlético de Madrid, pero no tiene nada que ver con Barça, Ajax o, por ejemplo, Liverpool. Y el tío se ha hinchado a marcar goles. Que esto, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando me dicen muchos culés en los directos de Palacios, ¡Woooh! ¡Encerraos atrás los 11! Y digo, vale, ¿me puedes explicar por qué entonces Luis Suárez, que no puede estar lejos de la portería contraria, ha marcado 20 goles, que incluso llegó a ponerse pichichi? ¿Me lo puedes explicar? Amigo, falacias. Cuando se hacen con Messi, mal. Cuando se hacen con Guardiola, mal. Cuando se hacen con Luis Enrique, mal. Cuando se hacen con Simeone, bien, no sé por qué. Y bueno, ahí nos encontramos... Cuando la gente se encuentra con necesidades, es lo mejor que puede ocurrir. Muy bien analizado, muy bien analizado, a diferencia de otros futbolistas que llegaron al Atlético de Madrid, como por ejemplo el señor Diego Costa. El Atlético de Madrid quería ganar y al parecer lo que quería Diego Costa era marcharse del Chelsea porque no aguantaba a Antonio Conte. ¿Por qué? Porque al parecer Antonio Conte exigía mucho y quería mandar él y al parecer ahí mandaba Diego Costa junto a David Luiz. Nos la coló el Chelsea, nos la coló completamente, totalmente entendible. También te digo, Diego Costa fue aquí un auténtico dios en estas dos últimas temporadas que estuvo en su última primera etapa, en las dos últimas temporadas de su primera etapa y nos dejamos llevar por eso y por la necesidad. Pero sin embargo, con Luis Suárez ha sido totalmente distinto y encima se va a quedar. Se va a quedar. Gracias, señor. Gracias. Tras ganar la Liga Santander no se van nuestras estrellas. Vamos ahora con Joao Elmenino Félix, un futbolista que ha estado muy puesto en duda. Siempre se dice, ¿no? ¿De quién es la culpa? De Joao Félix y su actitud, de Simeone y su estilo de juego, de Simeone a la hora de darle confianza a Joao Félix o de Joao Félix a la hora de transmitirle la confianza al Cholo Simeone, ¿no? Si debe dársela o no. ¿De quién ha sido la culpa? Hombre, yo creo que ha sido un poquito de todo, ¿no? Lo primero, también un escenario bastante hostil, mala suerte. Joao Félix tampoco es que haya puesto su mejor actitud y tampoco es que Simeone le haya demostrado la confianza total al 100% a Joao, como por ejemplo Ángel Correa, ¿no? Ángel Correa cuando falló ocasiones clamorosas contra el Levante o Celta de Vigo o por ejemplo las últimas, ¿no? Contra el Betis también que empatamos a uno. Simeone le dio un abrazo brutal que nos llegó a todos, ¿no? Ángelito Correa y a partir de ahí Correa fue una auténtica barbaridad lo que hizo, ¿no? En ese tramo final de temporada y sin embargo Joao Félix cuando no hace bien un partido al siguiente al siguiente partido se come un banquillazo tremendo. Hombre, Simeone en más de una ocasión ya lo ha dicho, ¿no? Públicamente. Joao Félix te aporta cosas que nadie te puede aportar. Joao Félix cuando tiene actitud es el mejor y Joao Félix ya lo ha dicho, ¿no? Muchos futbolistas que tienen talento pero que no tienen categoría en otras disciplinas han acabado fracasando. No quiero que eso me pase. Soy feliz aquí y yo digo lo que me diga el Cholo Simeone. Públicamente los dos parece ser que se llevan bien. A veces chocan pero no se llevan mal. La cosa es eso que no se han llegado a entender a lo largo de esta temporada pero Joao Félix se quiere quedar. Simeone cuenta con él y el Atlético de Madrid no lo quiere vender. Méndez lo único que hizo ya lo he explicado siempre fue especular con que Joao Félix sea el líder de un proyecto de futuro del Barça en el que el líder iba a ser Haaland. Claro y si tú puedes evitar que el futbolista de Rayola sea el referente del próximo Barça y puedes intentar que sea Joao Félix por parte de Jorge Méndez pues lo va a intentar pero luego Méndez está muy contento con Joao Félix en el Atlético. Lo poco que jugó esos pocos tramos que ha tenido de protagonismo Chelsea también contra los Asuna Joao Félix se creció y fue de lo mejorcito y fue el que cambió el juego del equipo. Habrá que ver si en la tercera temporada ya es la definitiva. Oye tiene 21 años 21 22 22 años 22 ¿sabes? 22 cobra 3 millones de euros o sea yo creo que a día de hoy si tuviésemos yo que sé a Antoine Griezmann en su versión prime y a Diego Costa también en su versión prime aquí en el Atlético de Madrid estoy seguro que lo que ha hecho Joao Félix todo el mundo diría ¡buah! brutal descomunidad lo que pasa es que Joao Félix necesitamos que ya la rompa y tampoco es que hagamos el gran esfuerzo ¿no? por confiar en él entonces así es muy difícil pero yo creo que la próxima temporada ya más sólido todo ¿no? ya más un proyecto más sólido con los futbolistas las estrellas ya hechas y con permanencia en este Atlético de Madrid más los refuerzos que vendrán yo creo que Joao Félix y Simeone también todos se sentirán más cómodos y nos demostrarán de lo que son capaces yo creo ¿eh? teoría mía no sé habrá que ver luego qué ocurre se oye muy bajito ¿no? se oye muy bajito voy a subirlo un poco más el otro se oía muy fuerte y este se oye muy bajito vamos allá lo subo un poquito venga Joao Joao no sabe lo que juega Gustavo no sabe lo que juega vos lo ves y yo ayer hablaba con él porque hemos hablado no sé cuántas veces hasta él mismo a veces cuando volvemos a hablar me dice Mister terminamos hablando siempre de lo mismo y yo creo que es insistir es tiempo es maduración justo lo que yo he ido diciendo justo justo pero tiene un talento tremendo yo le digo que yo como entrenador el no poder sacarle lo mejor continuamente porque se lo logramos sacar hasta el mes de diciembre por allá por enero que estaba jugando muy bien involucrado en el equipo con mucho recorrido con mucho trabajo porque lo tiene porque es muy inteligente porque tiene la capacidad de saber todo lo que pasa a su alrededor Joao eso es Simeone eso es eso es es cuestión de paciencia hay gente que lo quería vender ya de una vez decía no y encima lo quería vender pero luego decían uff pero por 100 millones pero oye si tan malo es ¿por qué te van a dar 100 millones? o sea si te dan 100 millones ¿de verdad lo quieres vender? es que es increíble tío yo eso no lo llegaba a entender sobre todo el tema este de de no un trueque no aceptemos el trueque por Antoine Griezmann Antoine Griezmann 30 años ficha de 23 millones de euros encima habrá que firmarle un contrato que será de 2, 3, 4 años no no me jodas tío no me jodas macho ¿qué me estás contando? ¿no te das cuenta que el Barça lo que quiere hacer es pasarnos al muerto? ¿sabes? porque están jodidos económicamente hablando y les damos la vida le damos le quitamos el el marrón de la ficha de Antoine Griezmann el marrón de que ellos quieren deshacerse de él y no pueden y nosotros nos lo vamos a llevar 30 años no tenía nada que sacar de esos 120 millones se lo sacamos todo eso y le damos encima a una promesa del fútbol mundial con mucha proyección joven 10 años menos y que cobra una ficha de 3 millones millones de euros ¿hola? no lo terminaba de entender sinceramente no sé no sé no lo terminaba de entender menos mal que por lo menos siempre me quejo ¿no? del trabajo de Enrique Cerezo de Gil Marín pero ellos ven más allá del fútbol y se fijan en este tipo de cosas y han dicho ni de coña ni de coña que nos lo quiere regalar el Barça bueno me lo podría pensar si nos lo regala que no va a suceder pero me lo podría pensar pero ahora pasarnos el muerto de esa forma y encima quitarnos un cromo hostia no me jodas tío no me jodas no me jodas a ver a verte pensado a verte lo he pensado mejor el fichar o no Antoine Griezmann no me jodas chicos concuerdo con las palabras del señor Diego Pablo Simeone a ver que tal la tercera temporada del señor Joao el menino Félix ya me pondréis vuestra opinión en la caja de comentarios y nos vemos esta tarde en twitch.tv barra el chiringón para comentar la entrevista en la cadena Shopet de Luis Suárez venga chicos ahí nos vemos chao 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 hasta luego